¿Quieres eso que no te cante yo? 32 tenía Bueno, voy yo, eh Ahí está, 29 mesas ¿Tiene algo? Nada, ni un poco Uy, me quedó 3 para nosotros 1, 2, 3 ¿Viste la cámara ahí? ¿Está filmando eso? No ¿Cuánto vamos? Poti, poti 8 a 4 No, no, pero le tienen que decir a él que ponga fotos Ahí o no? Sí, ahí, ahí, ahí